Después de amarrar los octavos de final al vencer a Croacia, la selección mexicana regresó a su sede de concentración en Santos, luego de un trayecto desde Recife que incluyó una parada a comer en la carretera, donde el vehículo del tricolor causó la sorpresa para quienes ahí se encontraban. El equipo mexicano regresará a los entrenamientos este miércoles para volar el próximo viernes a Fortaleza, donde su próximo rival será la selección de Holanda. Con imágenes de Alejandro Esquivel y Aldo Gutiérrez, Juan Martín Montes, viviendo la fiebre mundialista.